Hola, dímelo familia de Playlist Medellín, saludos, ¿cómo estamos? Yo soy Mama Mark Hilder, editor de la TACOMIA PEL MUNDO, yo soy un cantante de reggaetón hítalo-colombiano, nacido y crecido en la ciudad de Torino, Italia, el 14 de diciembre de 1996. Estoy viendo entre Cartagena y Medellín hace tres añitos ya, y estoy en el mundo de la música, llevo solamente un añito, pero gracias a Dios logré muchas cosas y espero que aún van a llegar cosas mejores para mi carrera. Marcos Alexandro Dinuncio es un artista ítalo-colombiano que apenas comienza su carrera musical. Aprendió español cantando reggaetón y hoy se perfila como una de las promesas del género. Inspirado en la brisa del Caribe colombiano y en los sonidos electrónicos europeos, nace Baila Mami, una canción tropical urbana que cuenta una historia de despecho y desamor, pero con mucho flow. Ahora estoy promocionando una canción que se llama Baila Mami, que trata de un chico, de una pareja, trata de una pareja que son novios y siempre se la pasan peleando. Entonces el chico se va de rumba y consigue, conoce a Nani Sochoa, que es la famosa modelo paisa, y se enamoran y lo invita a ver el video, le va a encantar, quedó espectacular. Tiene más de 200 mil vistas en YouTube, está en Spotify, en toda la plataforma lo pueden encontrar. Yo soy seguro que le va a gustar mucho. Gracias Mark Hiller por hacer parte de nuestra playlist. ¡Gracias!